Bueno chicos, os voy a enseñar un truco de cómo obtener las 20 camionetas sin necesidad de esperar a la siguiente ronda de luna de sangre, ¿vale? Estamos en luna de sangre, ¿no? MinarColor. Obtener hoy 0 de 20. En teoría se obtienen 12 camionetas porque solo hay 12 camionetas en el evento, ¿no? Pero os voy a enseñar cómo recolectar las 20, ¿vale? Para eso vamos a recolectarlas, ya estamos en MinarColor, que estamos aquí, y vamos a cogerlas. Venga, vamos a coger las camionetas y os explico. Vale, vamos a coger las tres primeras camionetas. Una. Dos. Y tres. Nos vamos a las siguientes. Vale, vamos a coger las otras tres camionetas, los recursos, y ya llevaríamos seis. Cogemos estas. Vale, vamos a las siguientes, ahí estás. Y este se ha bugeado. Vale, vamos a coger las otras tres. Y llevaríamos nueve. Nueve. Y nos vamos a las últimas tres, que están aquí arriba. Así que vamos a ir en... Desde aquí, en moto. Aquí está. Con esta ya serían doce, con estos tres camiones. En estas tres furgonetas... Serían doce. Y ya no podríamos coger más. Bueno. Como veis, tenemos las doce de veinte, ¿vale? Ya no podemos coger más. Os voy a hacer el truco, ¿vale? No es... No nos deja coger más. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir vivienda del puesto avanzado. En vez de vivienda de campamento, tenemos que ir a vivienda del puesto avanzado. Vamos a vivienda. De puesto avanzado. Vale, estamos en la vivienda de puesto avanzado. Pues... Lo refinamos. Refinar. Y vamos a volver, gente. Aquí. Tenemos que volver a Minas Colar. Minas Colar. Y vamos, por ejemplo, para que veáis, aquí este que está cerca, el primero. Y ya nos debería de dejar coger, ¿lo veis? Ya podemos coger los ocho que nos faltaba. Y así no tenemos que esperar a la siguiente luna de sangre. Ahora vamos a, por ejemplo, este que está más cerca. Y nos quedarían dos furgonetas más. Dos furgonetas más que vamos, por ejemplo, que nos falta... ¿Dónde está? Este de aquí arriba. Bueno, pues por las dos últimas que nos quedan, las dos furgonetas que nos quedan. Este... Y este. Y aquí estaría el truco, gente. Y aquí estaría el truco, gente. Las veinte de veinte, de una. No hace falta esperar a la otra luna llena. O sea, luna de sangre. Para conseguir el restante de camionetas, ¿vale? De recursos. Ay, no voy a poder limpiar todos. Pero bueno. ¿Veis? Ya lo tengo a cero. Muy bien. Bueno, chicos. Pues nada. Ya habéis visto que... Que es fácil hacer el truquito. Que no tiene nada del otro mundo. Pero... Lo quería explicar para que lo supierais. Y ya habéis visto. Que luna de sangre. Ya tenemos los veinte de veinte. De una, ¿vale? No tenemos que esperar a... Al siguiente luna de sangre para conseguir el resto. De los camiones, ¿vale? Así que nada, chicos. Dejamos por aquí el directo. Muchas gracias a todos. Y hasta...